En corpinchado con Gisela. No, con pinchado, pero me decían cosas. Gisela estaba pendiente de todas esas cosas y a mí me hizo un lado. Pero es que te dicen cosas y ya... Pero eso de decir cosas ya pasó, güey. Ya está, ya está. Exactamente, porque ella se puso a estar diciendo que yo le había hecho bullying, imagínate. Para mí eso es una acusación muy delicada. Yo hablé con ella. En mí, como yo le dije a ella, en mí. Cuando salga, busca en Google quién soy. Y entonces vas a entender de qué estamos hablando. Fíjate que salió el tema que te dije yo de cuando era niña. Yo jamás y jamás, no hay una... Porque yo sé lo que yo he dicho aquí adentro. Y específicamente con ella, nunca hubo hacia ella un comentario de mi parte. Ni enfrente de ella, ni detrás de ella. No, pero... De, ah, está gorda. Estaba ahí. Dime nada más qué comentario. Sí, sí. Me dijo, no, es que yo le dije a Cristina que yo estaba harto del bullying. Sí, pero... ¿Qué bullying? No, pero no, no, no. Pero harto de allá afuera. Pero le hubieras explicado eso. Porque Alicia no dijo nada así de que... Ella nomás me dijo que más o menos qué es lo que... Me dijo que no, pero dime qué palabra. Porque preocupaba por ella. Porque... Pero no, no, no me dijo no, no. Es que en realidad no dijo nada de bullying. Pero yo dije nada más que estaba harta del bullying, pero allá afuera. Pero también hay que tomar en cuenta que aquí las cosas, o sea, pero no... Se toman... Se maximiza todo. Obvio. No, no, no. Puede ser así. Puede haber hecho un comentario relacionado con eso, no directamente hablando de ella. Pero ya lo tomó por esa. Exacto. O sea, es que así todo se toma aquí. Todo. De verdad que... O se cambia la información. Sí, o sea, no sé. Sí, el teléfono descompuesto. Pero sí, pero sí, pero sí, pero sí.